... Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de esta guía sobre cine instantáneo en la que hoy vamos a analizar la película El caso Fischer una película del año 2014 dirigida por Edward Swick a quien ya conocemos de otros títulos algunos de ellos asociados a la carrera cinematográfica de Tom Cruise como puede ser El último Samurai o la segunda entrega Las aventuras de Jack Richard pero a quien hemos visto dirigir por ejemplo Leyendas de Pasión es decir, que no es un nombre demasiado memorable quizás no todos se acuerdan de este director pero sí que cuenta con películas que han sido muy populares En el caso del caso Fischer aborda dentro del género del biopic esas películas biográficas en las que se cuenta la vida o parte de la vida de un personaje de la historia real casi toda la vida de Bobby Fischer primer y de momento único campeón del mundo de ajedrez de nacionalidad estadounidense En esta película, por cierto, título original Pawn's Sacrifice, el sacrificio del peón es el nombre de una de las jugadas de ajedrez pero también encierra una simbología evidente que es de esas piezas que se mueven por el tablero el peón suele ser la que tiene menor importancia la que en el juego del ajedrez se suele sacrificar y además, en este caso, vamos a ver también esta película como es el propio Bobby Fischer un peón en un tablero en el que otros juegan una partida y también los sacrificios que él mismo de manera voluntaria tiene que abordar para convertirse en lo que sueña en lo que ansía ser desde pequeño, desde niño que es un jugador de ajedrez de talla mundial En estos últimos tiempos sí que ha tenido el mundo del ajedrez no es quizá de esos deportes o de esas actividades que con más frecuencia vemos trasladados a la pequeña o la gran pantalla pero como digo, en estos últimos tiempos sí que ha habido una miniserie que ha tenido gran difusión y gran popularidad en una plataforma de streaming que es el Gambito de Dama protagonizada por Annie Tyler Joy y enmarcada también dentro del mundo de ajedrez que ya digo, no se ha prodigado demasiado en el cine pero sí que es un mundo sin duda fascinante Algunos de los temas que trata esta película tienen que ver con las obsesiones con el desequilibrio mental y también, ya digo, aludiendo al título con cómo formar parte de un tablero de ajedrez sin saber quizá uno muy bien que está siendo manejado por manos ajenas y sin tener una perspectiva muy global de lo que está sucediendo pero en el caso de Bobby Fischer es que quería pertenecer a esa élite del mundo del ajedrez la cuestión ya está en que por la situación histórica, social, bélica la guerra fría se convierte, como digo, en parte de una jugada mucho más amplia en un terreno mucho más amplio en suma, lo dicen también en la película lo que vemos es la historia de un Da Vinci de Brooklyn en el sentido de que esa genialidad que tenía Bobby Fischer en el tablero de ajedrez es propia de una mente de las que solo aparecen una vez cada 500 años entonces, lo que sí que va a tratar de reflejar el caso Fischer es, centrándolo sobre todo en un momento muy puntual célebre enfrentamiento con Boris Spassky por el campeonato mundial que tuvo lugar en Islandia pero vamos a ir viendo una concatenación de sucesos que nos llevan ahí al igual que vamos a ver cómo desde distintos marcos temporales se nos va a aproximar tanto a la figura de Bobby Fischer como a la figura del entorno de ese momento pero, como digo, muy hijo del momento histórico en el que transcurre la acción la acción va a arrancar a finales de los años 50 a través de los años 60 hasta llegar a los 70 vamos a ver cómo va creciendo como jugador y como persona Bobby Fischer interpretado, por cierto, por Tobey Maguire uno de los mejores actores de su generación y teniendo enfrente la contención la frialdad de Liv Schreiber que es el actor que interpreta a Boris Spassky el contendiente ruso que formaba parte de ese frontón en el que la pelota se lanzaba de un lado a otro entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría una guerra fría en la que en el espacio tenía en la tecnología tenía la delantera en esa carrera la mantenía la Unión Soviética y en este terreno como en otros como en el deporte más adelante se vería también en los Juegos Olímpicos había una competición en el medallero y había otro terreno de juego abordaremos también esa parte en el análisis de hoy del caso Fischer pero estaba claro que había que ganar al enemigo en este caso dentro de ese escenario de combate que era el tablero de los 64 baldosas blancas y baldosas negras en el que se movían estos actores Liv Sraver un actor que en esta ocasión sí que es verdad que es un papel secundario un papel en el que tiene que interpretar a alguien muy poco expresivo hasta un determinado momento en el que sí que le vemos un poco perder los papeles pero sobre todo debe ser el antagonista nunca mejor dicho en este caso al personaje que interpreta a Tobey Maguire un Bobby Fischer un personaje real evidentemente que desde luego el equilibrio mental probablemente no era una de sus características más destacadas y ese será otro de los elementos que aborda la película y que abordaremos hoy en el análisis del caso Fischer porque está claro que esa diferencia entre la genialidad y la locura puede ser muy estrecha y en el caso de esta película desde luego vamos a ver como esos límites hay ocasiones en las que se traspasan de una manera fugaz y realmente esa forma de vivir mentalmente el tremendo reto que es ser un gran maestro de ajedrez aquí no indagaremos tanto la película no indaga tanto en cómo lo vive dentro de su forma de vivir el ajedrez Boris Spassky ya digo con tensión sobre todo pero sí que veremos como por utilizar un término coloquial se le va mucho la pinza al personaje de Bobby Fischer seguramente si atendemos a todo el relato histórico sobre todo lo que sucede con este gran maestro veremos que se exagera un poco estamos ante una película una obra de ficción aunque basada en hechos reales y seguramente se acumulan en un momento muy concreto circunstancias o frases que se produjeron o se pronunciaron en momentos más espaciados pero tienen que estar al servicio de la trama y esto es lo que se hace a veces con los biopic además de poder unir por ejemplo personajes varios personajes terminan coaligándose en un único personaje que reúne circunstancias o características de varios para que la trama avance un poco más rápido en este caso seguramente parte de esas locuras de esos disparates de esas salidas de tono que tuvo Bobby Fischer aquí se han ido acumulando también para dar cuenta de que veamos un poco los desequilibrios del personaje y también para que la narración vaya avanzando un poco el ajedrez ya he dicho que no es uno de los temas o de los telones de fondo más habituales en el cine pero sí que hay algunas películas que lo han tomado como excusa y por supuesto lo vamos a ver a continuación el mundo del ajedrez en el cine no se ha tratado en demasiadas películas en algunas de hecho ha sido un telón de fondo más bien para una película que pueda tener más bien unos tintes de thriller puede ser el caso de Hacke al asesino una película con Christopher Lambert interpretando a un gran maestro de ajedrez que en medio de un torneo se ve envuelto en una trama que tiene que ver con asesinos en serie película espectacular película entretenida donde el ajedrez es más bien ya digo un telón de fondo en algunos momentos sí que está más o menos la trama imbricada pero realmente el ajedrez nos puede nos puede venir a la mente algunas imágenes ya icónicas como puede ser en la película El séptimo sello de Ingmar Bergman del año 1957 esa partida de ajedrez entre el caballero que interpreta Max von Sydow y la figura de la muerte el ajedrez siempre se ha tenido en el mundo de la literatura un poquito menos en el mundo del cine como ese tablero donde se contrapone donde luchan dos facciones y que nos sirve perfectamente para trasladar ahí un discurso que tiene que ver con algo que sucede fuera de ese tablero en el cine más digamos más convencional menos simbólico podemos recordar películas como En busca de Bobby Fischer una película del año 1993 de Steven Seiland que con la inspiración en el Bobby Fischer real trata de repetir esa historia un padre con la figura de su hijo que es alguien que desde muy pequeño se maneja muy bien en el mundo del ajedrez y busca a alguien en muchas ocasiones lo hemos visto servir de maestro de iniciador al aprendiz en algún tipo de conocimiento y nadie mejor que Ben Kingsley para adiestrar a ese pequeño para que se convierta en el próximo Bobby Fischer precisamente ese título En busca de Bobby Fischer lo que nos hace recordar es lo que probablemente se nos quede como enseñanza en esta película en el caso Fischer que es que seguramente la cordura y el equilibrio mental no van de la mano cuando alguien puede pasar de hacer algo bien a obsesionarse y a partir de ahí desbarrar un poco entonces quizá quien quería convertir a su hijo en Bobby Fischer como en el caso del protagonista de esta película no se acordaba de esas otras contraprestaciones negativas que para el propio Bobby Fischer tuvo el convertirse el llegar a ser Bobby Fischer quizá preocuparse por el hijo debería merecer la pena para este padre haberse informado un poco mejor de qué consecuencias tuvo para Bobby Fischer el acceder a ese grado de genialidad y hay un par de películas basadas en novelas previas una de ellas de Nabokov otra de Pérez Reverte que tienen el ajedrez como telón de fondo un poquito ya más esencial en la historia en el año 2000 la película La defensa Lusín protagonizada por John Turturro y Emily Watson nos trasladaba a la adaptación de La defensa una novela de Vladimir Nabokov que hablaremos un poco más adelante de ella pero en esta película lo que veamos será como el personaje de John Turturro un gran maestro que participa en un torneo de ajedrez se ve compelido a llevar al mismo tiempo dos partidas la partida de ajedrez de ese torneo y la atracción la historia de amor que quiere vivir con el personaje de Emily Watson a quien conoce allí ya vemos que precisamente el no tener un equilibrio mental demasiado sólido no es no es un buen apoyo para una situación tan complicada como esta y también en el caso de La tabla de Flandes esta película poco floja pero bueno no deja de ser un thriller más o menos entretenido con una jovencísima y guapísima Kate Beckinsale como esa restauradora que descubre un mensaje en un cuadro y que un cuadro no es que se ve una partida de ajedrez y que a partir de ahí se va desarrollando toda la trama ya digo no hay demasiadas películas que se hayan centrado tanto en el ajedrez así que tendremos que quedarnos un poquito más con esta que además está basada en la historia real de Bobby Fischer y nos permite acceder asomarnos un poco a la mente de este jugador ya digo la película básicamente nos está contando la infancia el crecimiento la madurez y el momento en el que Bobby Fischer se convierte en una figura histórica del ajedrez y como en esos enfrentamientos en esos torneos casi siempre teniendo como enemigo a la Unión Soviética como representante de de ese equilibrio de fuerzas que había con la la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética le vamos a ver manejado desde fuera él mismo quiere ser actor dentro de ese tablero pero vamos a ver también como desde fuera se le está manejando por parte de las instancias políticas de su país y como él mismo va a haber algunos momentos en los que siente que no tiene entera libertad para actuar en los que se siente como una herramienta como un peón de ahí ya digo el título original de la película Pound Sacrifice el sacrificio del peón en el que tratará de oponerse al mismo tiempo también vemos que esa parte de desequilibrio ahora indagaremos un poquito más en ella le conduce por el terreno de un poco la obsesión con la conspiranoia ese término en el que parece que cabe cualquier cosa que te puedas imaginar y en la que detrás pueda estar el gobierno pero con estos detalles vamos ahora a continuación Boris Spassky el contrincante de Bobby Fish en esta película era un oponente que casi podríamos asimilar ese enfrentamiento a uno en el tenis actual podríamos ver entre Federer y Nadal estilo y fuerza es decir dos dos formas de entender una misma disciplina completamente opuestas pero es que ya digo que en el caso de Bobby Fish estábamos alguien que desde pequeño suponía una revolución dentro del ajedrez es lo que estamos viendo en la película del caso Fisher es la evolución de un personaje y cómo va creciendo cómo va controlando y cómo va consolidando sus capacidades ya con con 12 años a finales de los años 50 era 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 campeón y a partir de ahí el momento en el que va accediendo a ese terreno internacional de los campeonatos entre grandes maestros de ajedrez coincide en los años 60 con la época de la guerra fría ese momento en el que aunque sea una contradicción la guerra fría estaba más caliente porque parecía que en cualquier momento podía prender la llama que lo hiciera estallar todo de hecho precisamente también otro momento muy cinematográfico se ve en la película 13 días esos 13 días en los que pudo cambiar el mundo y pudo tener lugar una segunda guerra mundial y que tuvieron lugar durante perdón una tercera guerra mundial y que tuvieron lugar durante el mandato de Kennedy a principios de los años 60 es decir estamos en un momento en el que dentro de ese campo de batalla que es el tablero del ajedrez Estados Unidos sí que tiene alguien con quien con quien puede pelear así que dejando a un lado la parte de esa evolución en la historia personal de Bobby Fischer tenemos también como hay alguien que está interesado en apoyar en que Bobby Fischer se convierta en un gran campeón y por eso parte de todas esas exigencias un poco extravagantes y muchas de ellas completamente sin sentido que va a imponer Bobby Fischer para que su participación en un campeonato se pueda contar con ella claro son exigencias que por un lado desde el mundo del ajedrez en general se quiere contar con él es la figura emergente es un campeón indiscutible le falta solamente tener el centro mundial y claro eso se consigue a base de desafíos con otros campeones con otros grandes maestros hasta llegar a la gran figura que es Boris Spassky hay un momento en el que en la película se pronuncia el siguiente diálogo hay un personaje que dice es el sacerdote que está sirviéndole como entrenador como preparador a Bobby Fischer que le dice acerca de uno de los torneos en los que va a competir que este torneo es cuestión de diplomacia y Bobby Fischer responde en todos los torneos la cuestión es ganar aquí vemos esa contraposición entre los dos elementos que están pugnando a lo largo de toda la película por ganar de nuevo vuelven a ser unas piezas blancas y unas piezas negras dentro de un tablero luchando unas con otras por un lado Bobby Fischer él quiere ser campeón no le importa nada más y por otro lado hay unas fuerzas ajenas que desde digamos desde fuera del tablero están empujando las piezas en una y en otra dirección y Bobby Fischer en ese momento no es sino una pieza más de ese tablero coincide esto también sería digno de un análisis sociológico el hecho de que la publicidad o la propaganda más bien que se hace de ese enfrentamiento el auge que es por el conocimiento y por la difusión del ajedrez le convierten además en una figura que es como el único campeón que podemos ofrecer contra estos oponentes y ahí entra de lleno la parte que lo vemos también en la película la parte de la propaganda como los medios de comunicación poco a poco se van haciendo más eco de la figura de Bobby Fischer de los campeonatos que va ganando de cómo se va deshaciendo de una manera casi insultante de sus contrincantes y de ahí otra de las frases que también se producen en la película y que son muy significativas y muy descriptivas de todo lo que sucede aquí ¿quién se iba a imaginar que un jugador de ajedrez llegaría a convertirse en alguien tan famoso como una estrella del rock? porque eso también es parte de lo que sucede en la película cómo se acepta y cómo se adapta a uno y más cuando tiene digamos una mente muy clara y muy centrada por un objetivo concreto como es el ajedrez y quizás no tanto para sobrellevar otras circunstancias de la vida cómo acepta y cómo se adapta uno a esa circunstancia a pasar de ser alguien anónimo a alguien tremendamente popular vemos a lo largo de la película incluso transmisiones en directo de las partidas que está llevando a cabo Bobby Fischer desde el otro desde la otra punta del mundo y que se siguen desde Estados Unidos con una pasión ya digo propia bien de una estrella del rock o también de una de una emisión deportiva como si fuera algo que en lo que también se incide en la película pero refiriéndose muy concretamente a ese campeonato último en el que en Islandia un poco como territorio neutral se enfrentan Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan Bobby Fischer y Boris Spassky hay alguien que a ese evento esas partidas o son varias partidas las que constituyen el campeonato mundial la lucha por ese por ese título mundial le llaman la Super Bowl del ajedrez la Super Bowl como paradigma del evento multitudinario evento deportivo que a través de la emisión televisiva llega a todos los rincones del planeta y que es un poco ya digo esa plasmación de cómo debe adaptarse Bobby Fischer a una circunstancia tan concreta dentro de de la celebración de este de este evento vemos también como no se pierde ni un detalle a la hora de sacar partido político de lo que ahí se está jugando todo el mundo es consciente de que aquello no es solamente una partida de ajedrez al comienzo de la partida al comienzo del torneo mejor dicho Bobby Fischer no se presenta no llega el primer día a la presentación del torneo y de hecho cuando se va a comenzar cuando va a comenzar a jugar llega casi en el último segundo y el la persona que está presentando ese torneo con los representantes los ayudantes de Bobby Fischer Bobby Fischer ausente pero con Boris Spassky sí presente no pierdo ocasión de mencionar que Estados Unidos han perdido a Fischer esperamos que sean más cuidadosos con las armas nucleares es decir era tan evidente que lo que ahí se estaba jugando tenía que ver con ese telón de fondo de la guerra fría y de la amenaza nuclear la destrucción mutua asegurada y la amenaza de una tercera guerra mundial que todo permeaba en torno a aquel torneo de ajedrez que fue algo más que un torneo sin duda el tema nuclear del caso Fischer pasa no solo por el tablero físico sino por el tablero mental por las partidas y por cómo ve ese juego de la vida esa partida de ajedrez de la vida Bobby Fischer cómo lo calcula y cómo lo vive todo en su cerebro y cómo le influye a la hora de desarrollar esa actividad que es en la que quiere destacar en la que consigue destacar y convertirse en una figura histórica hay un momento en el que se refieren a sus problemas a sus desequilibrios a sus problemas mentales diciendo que Bobby tiene problemas y se les responde con un Mozart también lo obtuvo algo así como si fuera indisoluble de la capacidad de ser un genio o de la condición de ser un genio el tener problemas el que tu mente no sea capaz de centrarse con la misma maestría en las cuestiones de índole cotidiana y que solamente estés para para la creación de la música como en el caso de Mozart o para la creación de jugadas únicas y de afrontar partidas de una manera única como en el caso de Bobby Fischer hay que ver también a través de esta película de lo que nos está contando como el personaje de Bobby Fischer va haciendo una serie de sacrificios de nuevo insisto el título Pons Sacrifice el título original de la película el sacrificio de peón una serie de sacrificios a lo largo de su vida que pasan por negar por apartar todo lo que forma parte de la vida cotidiana de un niño de un adolescente y de una persona ya en edad madura en edad adulta en una de las conversaciones con el sacerdote con el que con el que entrena con su entrenador Bobby Fischer dice que ha renunciado al sexo para entrenarse y que al sacerdote le dice que él renunció hace 20 años se trata de dos tipos distintos de sacrificio y en cualquier caso y aquí queda un poco puesta esa esa contraposición por un lado pero por otro esa semejanza esa comparación entre dos tipos de renuncias un celibato que tiene que ver con una carrera de servicio a Dios y de servicio a los demás y un celibato asociado a una carrera para ser el mejor en algo y para defender tu superioridad frente a los demás como en este caso en el ajedrez hay con respecto a los vericuetos por los que puede llegar a circular la mente de un ajedrecista consumado hay un momento en el que si no recuerdo mal también este sacerdote que entrena a Bobby Fischer dice que este juego es una ratonera que a partir de tan solo cuatro movimientos se pueden alcanzar más de 30.000 millones de opciones a considerar que hay más partidas de 40 movimientos que memorizan los jugadores que estrellas hay en la galaxia y que evidentemente tener todo esto en la mente es capaz de llevar a alguien al límite lo que estamos viendo en el caso Fischer es eso es la historia de alguien que ha llegado al límite ha alcanzado el límite y nos muestra que es lo que sucede cuando una mente transita por ese límite cuando lo que sin duda la mayoría de nosotros seamos incapaces siquiera de imaginar para él es un territorio común un territorio frecuente quienes alguna vez hemos jugado al ajedrez podemos avanzar alguna jugada podemos pensar en una dos tres cuatro jugadas más adelante pero a partir de ahí también con pocas opciones es decir no somos capaces de asomarnos a lo que una mente como la de Bobby Fischer el personaje protagonista de esta película es capaz de ver es capaz de vivir de vivir imaginándolo dentro de su mente es quizá ese límite de la cordura que vemos también que alcanza Bobby Fischer con esa serie de manías persecutorias con esas obsesiones conspiranoicas y quizá hay que reconducirlas a lo que supone ser un gran maestro de ajedrez ser capaz de anticipar las siguientes jugadas ser capaz de controlar qué es lo que viene a continuación y a continuación y a continuación de esa continuación qué opciones hay y cada una de esas alternativas por qué camino nos conduce el personaje de Bobby Fischer se pierde en ese bosque en la realidad es un bosque en el que domina sus movimientos y sus opciones dentro de o sobre un tablero pero cuando ese bosque de opciones llega al mundo real le supera de ahí sus miedos y el ser incapaz de adaptar lo que él ya domina en el ajedrez a la vida aquí hay un momento muy concreto de la película en la que vemos como esa obsesión como esos miedos esas sospechas de que le están espiando que en muchos casos sí que la película no nos deja muy claro en algunas ocasiones si realmente le están espiando o no mientras que en otras lo sabemos a ciencia cierta que tanto a él como a Boris Spassky los están espiando además desde los dos lados los suyos y los otros para conocer para ganar esa batalla tienes que conocer un poco cómo respira el enemigo y en ocasiones sí que está fundada esa sospecha y en otras no son simplemente ya digo unos miedos infundados pero sí que hay un momento en la película en la que Edward Swick el director nos permite sobre todo con el uso del sonido acercarnos a cómo podría ser esa percepción de esas sospechas de esos miedos por parte del personaje que interpreta Toby Maguire como cuando se desarrolla esa célebre partida en Islandia que ya digo que es el gran núcleo de la película hay una serie de movimientos que van desconcentrando al personaje de Fisher que le van obsesionando y que hay un momento incluso en el que es capaz de contagiar al personaje de Boris Spassky es el único momento o uno de los dos únicos momentos en los que vemos que el lipsoliver el actor que lo interpreta sale de ese mutismo de ese hieratismo con ese rostro impasible con sus gafas de sol y se pone realmente nervioso hasta el punto que hay un momento en el que quiere que revisen la silla en la que está sentado porque cree que está notando unas vibraciones y efectivamente desmontan la silla por completo y sí que había una causa para esos zumbidos y eran dos moscas que las encuentran muertas habría que pensar que en el momento en el que notaba esos zumbidos las moscas estaban vivas y que era ese zumbido casi imperceptible el que había logrado desconcentrarle es decir por un momento el mismo vemos como se desequilibra pierde esa concentración y comienza a asumir esas obsesiones propias del personaje de Bobby Fischer que hasta ahora lo hemos visto que necesita que las cámaras no hagan ruido que no haya nadie que nadie tosa una paz y una quietud prácticamente imposible de conseguir y logra trasladarle un poco esa obsesión a su oponente como colofón a qué es lo que puede suponer este desequilibrio estos desórdenes mentales realmente lo explica el propio Bobby Fischer el propio personaje casi al final de la cinta cuando dice que el ajedrez representa la búsqueda de la verdad y que lo único que está haciendo es buscar la verdad y todos sabemos que en ocasiones la verdad ni es bonita ni es sensata así que es posible que por ese camino es por el que se haya perdido la mente de Bobby Fischer En este repaso a la película en este análisis a la película del caso Fischer he mencionado también algunas películas y algunas de ellas inspiradas en el ajedrez o con el ajedrez como telón de fondo me gustaría concluir con la recomendación de por lo menos cuatro novelas dos de ellas ya apuntadas porque tienen adaptación cinematográfica una de ellas La defensa novela de Vladimir Nabokov que como dije en la película La defensa Luzín que es la que la adapta vemos las tribulaciones de un gran maestro de ajedrez que tiene que sobrellevar el que su mente que como en el caso también del personaje de Bobby Fischer parece que circula un poquito más por el carril del desequilibrio que el del equilibrio tiene que afrontar un torneo mientras ha conocido a una persona a una mujer y trata de que esa historia de amor salga un poquito hacia adelante La otra novela que también tiene adaptación cinematográfica es La tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte en la que como ya he explicado cuando me he referido a la película vemos como una restauradora que está restaurando esa tabla de Flandes a la que alude el título es un cuadro en el que hay dos personas que están jugando al ajedrez y a partir de la partida representada en ese tablero se descubrirá una trama que tiene unos cuantos siglos de antigüedad y que la clave de la misma está en esa partida de ajedrez cambiando un poco de tercio con dos películas que por lo menos de momento que yo sepa no han sido adaptadas al cine quizá una de las clásicas sea novela de ajedrez de Stefan Zweig donde de nuevo una vez más vemos como la práctica del ajedrez llevada al extremo quizá como cualquier otra disciplina conduce al desequilibrio mental a mí me produjo una impresión muy honda en esta novela es una novelita muy corta se lee muy rápido con lo cual también tiene la virtud de que al cabo de los años puedes volver a leértela porque tampoco te lleva demasiado tiempo el volver a disfrutar de esa historia pero digo me llamó me llamó mucha atención me causó mucha impresión lo que le sucede a algunos de los protagonistas a algunos de los personajes que aparecen en esta novela con esa obsesión con el ajedrez y algo muy 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 importante y que los que no sabemos jugar tanto ni tan bien al ajedrez siempre nos ha llamado la atención que es el ser capaz de jugar partidas no solo memorizar partidas sino de jugar partidas de manera mental careciendo de un tablero recordando la posición de todas las piezas además siendo capaz de recordar jugadas de partidas partidas históricas partidas célebres o partidas en las que uno mismo ha participado recomiendo quizás de estas cuatro quizás esta sería la que recomiendo más vivamente novela de ajedrez de Stefan Zubais y por último una novela que en su momento fue un bestseller y que releída al cabo de los años en algunas cosas se puede haber quedado un poquito no antigua pero bueno puede haber perdido un poco el ritmo del tiempo pero que sigue siendo muy disfrutable unas novelas sin mayores pretensiones que entretener el 8 de Catherine Neville de nuevo una trama que tiene que ver con el ajedrez que nos lleva a través de los tiempos y que en algunos puntos sirve también para que conozcamos el origen del ajedrez para que conozcamos algunas de las costumbres de donde viene y para que en cualquier caso disfrutemos de un libro bastante gordo un amigo le llamaba el tocho por el grosor del volumen y como digo en cualquier caso una historia que nos mantendrá entretenidos durante unos cuantos centenares de páginas en torno al mundo del ajedrez y esperemos que en cualquier caso nadie pierda la cordura por aproximarse a esta u otra disciplina y en cualquier caso espero que hayáis disfrutado de la película del caso Fischer y que también hayáis disfrutado de este análisis muchas gracias y hasta otra entrega que hayáis disfrutado